Arpa Maestro Llegos de palabras No son palabras que juegan A la frase rebuscada Mi país Me queda grande es el pequeño Mi país Con el empeño que tú pones Mi país Todo lo grande Mi país se hace pequeño Suelta los ruedos de tu corto pantalón Que ya es la hora de que seas la gran nación Suéltate el ruedo mi país Suéltate el ruedo Mi país Es Venezuela mi pequeño y gran país De la garganta de tu ancestro Resurge el grito por lo nuestro Para subir el nuevo reto de país Yo creo en nosotros Venezuela Y en los niños que van a tus escuelas Creo en la triple jornada Y en el esfuerzo individual Por lo tanto creo en ti Como país Mi país Mi país Mi país Mi país Mi país Mi país Muchísimas gracias